La máxima expresión de la cultura y tradición desde la cuna del folclore nicaragüense. Disfrutaron las familias del municipio de Totogalpa en Madrid durante el Festival de Mitos y Leyendas Urbanas desarrollado en este municipio norteño. Aquí nos encontramos disfrutando de esta alegría que nos manda nuestro gobierno nacional de disfrutar de nuestros mitos y leyendas nicaragüenses. Y ese es uno de los ejes fundamentales de nuestro buen gobierno, el promover, el fortalecer y el rescatar nuestras tradiciones, en este caso nuestros mitos y leyendas. Y también se suman a este recibimiento los mantudos, la mojiganga acá del municipio de Totogalpa. Es una tarde de alegría, una tarde fresca. Todo un derroche de cultura, creatividad y colorido por parte de varios artistas que llegaron desde Masaya para representar el toro venado malinche, los aguisotes y otros mitos y leyendas. Asimismo se dieron cita artesanos y grupos de danza nicaragüense, quienes participaron en un desfile por las principales calles del municipio de Totogalpa. Es un espacio para que los artistas locales de Masaya puedan proyectar su talento. Nosotros nos sentimos contentos porque el comandante Daniel es el único que le ha dado el lugar al identidad nicaragüense. Nos sentimos satisfechos de los dos pueblos que hemos visitado. Ayer estuvimos en el pueblo de Ocotal, ahora estamos acá y nos sentimos orgullosos porque nos han dado una buena acogida. Sobre todo le agradecemos a nuestro comandante a través del Instituto de Turismo, que nos ha invitado para que tramitamos nuestras costumbres y tradiciones en nuestro pueblo. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.